Los módulos del primer invernadero inteligente fueron inaugurados por el presidente Rafael Correa, quien anunció que 90 mil productos de papa del país se beneficiarán con la obtención de semillas certificada a principios del 2016, lo que permitirá mejorar la calidad e incrementar la producción para aumentar el ingreso económico a los campesinos y sustituir la importación del tubérculo. Con alegría les podemos decir que con estos súper modernos invernaderos, los mejores de América Latina, estamos en capacidad de proveer la mejor semilla a todos los productores de papa del país. Y ayudado por los semilleros, esa semilla se multiplicará una y otra vez para que sea un proceso constante, el de uso de la mejor semilla de papa disponible. Si tenemos la mejor semilla, ¿por qué utilizar la otra? Que es más cara, etcétera, ya estamos bajando los precios. Aunque no se van a manejar, ya tenemos el programa de asistencia técnica, de acompañamiento. Como dijo el macho y Juan Ortiz, tenemos que trabajar en conjunto y no tener miedo al cambio. Por lo tanto, mis queridos amigos agricultores, en este momento agradecemos, por lo menos ya tenemos un invernadero para el pueblo, para los semilliristas, para poder multiplicar semillas en categoría inicial para sacar adelante a nuestro país. Y ahora conozcamos el primer invernadero automatizado de producción de semilla básica de papa, con el que se busca abastecer de semillas certificadas y a bajo costo a los pequeños papicultores del Ecuador. La papa es originaria de América, con una gran cantidad de carbohidratos, minerales y nutrientes. Es uno de los alimentos que por su versatilidad en preparación, no faltan las mesas del territorio ecuatoriano y también del mundo. Por ello, en Zangolquí, suroriente de Quito, se levanta el primer invernadero automatizado de semilla básica de papa, el único en América Latina. Aquí se desarrolla la producción de semilla certificada, sana, resistente y accesible para los pequeños productores, gracias a técnicas especializadas como la aeroponía o cultivo en el aire, una técnica desarrollada por la NASA, que duplica la producción de semilla y la planta es aprovechada al máximo. Y básicamente lo que hacemos es engañarle a la planta y simular las condiciones que la planta tiene en el campo, para poder producir unos tubérculos con la más alta calidad sanitaria, y obviamente con esto asegurar una producción en campo a nivel de los productores. Adscrito al Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, lleva adelante esta iniciativa, que también utiliza otras técnicas como el cultivo sin suelo, que en lugar de tierra utiliza una mezcla de roca volcánica molida y restos vegetales. Básicamente estamos comprometidos en buscar una alternativa de producción que pueda abaratar el costo de la semilla y ofertarle un volumen adecuado. La inversión es de 3.8 millones de dólares, hecha por el gobierno nacional, que permite al complejo contar con insumos y equipos tecnológicos para la producción de semillas de papa en condiciones ambientales óptimas. Todo el invernadero utiliza aproximadamente unos 105 mil litros por día. De eso aproximadamente el 80 al 90% del agua la volvemos a reutilizar. A principios del 2016, los pequeños productores podrán adquirir la semilla de papa certificada y desarrollada desde este invernadero, mediante los diferentes planes distributivos iniciados por el MAGAP. VLO nos fregamos noticias.